¡Suscríbete al canal! Tengo 60 millones de experiencia y es que fuera de cámara estuve yendo al... ¿Cómo se llama? Al nether, iba a decir al nether, no sé por qué, como que me quedé con la costumbre de siren, pero me fui al nether, estuve buscando todas las dungeons, estuve peleando contra Wither Skeletons, estuve peleando contra cualquier cosa y si la vamos a la E, verán todos los materiales que estuve consiguiendo cuando estaba en el nether. Ahí pueden notar, tengo bot de bichar, no sé para qué sea, tengo cosas del fósil, tengo infiedra, tengo infadrillo, también tengo, ¡Ojo! 6 gemas de escarabajo, que en el anterior video también me dijeron que esas gemas se conseguían a través de dungeons. ¿Y qué fue lo que hice? Como en el nether, hay muchas dungeons de barcos, estuve buscando sin parar durante diferentes barcos y pues conseguí 6 gemas de escarabajo y eso explica por qué también tengo tantas cosas, como por así decirlo, las armaduras de oro para caballo, las armaduras para caballo, lanzas de oro, lanzas de hierro, tambores, esmeralda, trozos de reliquia, infradrillo, piedra luminosa. O sea, tengo aquí las 6 calaveras, bueno, las 6 cabezas del esqueleto de Wither, aunque aquí se llaman calaveras, pero literalmente estuve un buen rato en el nether desde que terminé el episodio. Bueno, el episodio anterior, cuando lo subí y tuvo mucho apoyo, dije, no, ¿sabes qué? Desde ahora empiezo con el segundo episodio para la batanza contra los 2 Wither, que Dios mío, tengo la calavera, me faltaría arena de almas, que la arena la tengo acá dentro de mi casa. Y también quiero hacer unos cuantos crafteos más para antes de enfrentarnos al Wither, que va a ser una batalla sumamente épica y va a ser una batalla colosal. Así que vamos a ir dejando las cosas, vamos a ir dejando las lanzas de hierro, aquí que vamos a dejar los infraladrillos, bueno, vamos a cambiar acá arriba. Vamos a dejar el hide, o sea, el pelaje, las armaduras, que no se pueden de-scraptear. Lo malo es que no se pueden de-scraptear, vamos a dejar acá la esmeralda, 19 esmeraldas, gema de escarabajo. Vamos a dejar también el lingote de oro, las barras de blaze, el pedernal, el pedernal va de este lado. ¿Qué más dejamos? Vamos a dejar los barrotes, vamos a dejar también las calaveras y pues los tambores de una vez. Así que vamos a dejar la carne podrida, los huesos y ya, creo que sería más que suficiente. Aquí vamos a dejar esto, la infiedra, aquí vamos a agarrar arena de almas, que literalmente son 1 y 2. Bueno, 2, ahí estamos. Ahí tenemos lo suficiente, tenemos 8 arena de almas, tengo también 32 filetes crudos, que literalmente ahí conseguí muchos materiales, así que vamos a dejar los filetes aquí cocinándose, mientras que, mira, aquí vamos a agarrar el hierro para un poquito más de experiencia y también aquí vamos a agarrar el aluminio. Vamos a ir dejando las cosas ahí en los cofres y también vamos a dejar los 60 niveles de experiencia, que no los quiero perder, así que vamos a ir dejándolos. Y después vamos a empezar con los crafteos, vamos a ir, vamos a encantar las armaduras, vamos a intentar encantar lo máximo que se pueda con protección 4, si es que puedo, la verdad, si es que puedo, porque aquí me caben, aquí tengo más de 120 niveles de experiencia. Aquí, ya loco, pero aquí tengo más de 100 niveles, 100 niveles de experiencia, yo digo que 120, porque literalmente la experiencia que conseguí contra el Ended Dragon y la experiencia que conseguí en el Nether, que literalmente tenía 60, y miren, o sea, ya se llenó y me quedan 54 extras, y estos 54 los utilizaré para encantar la espada con más fuerza y con irrompibilidad también. También quiero poner irrompibilidad, así que vamos a ir dejando, vamos a ir poniendo las cosas, se me está ligando un poquito, pero aquí tiene, es esa cosa de la lluvia, o sea, cuando se pone a llover va un poco más lento el juego, pero aquí tiene. A ver, vamos a poner la armadura, en este momento tiene protección 2, vamos a subirle a protección 4, vamos a ponerle, no sé si ponerle espinas, vamos a ponerle espinas, ¿por qué? Porque sí, ahí estamos, aquí a las botas, vamos, bueno, también hay que reparar, también hay que reparar las cosas, vamos a reparar esto, vamos a reparar esto también, y vamos a subirle a protección 4, ahí estamos, también los pantalones, vamos a repararlos, y protección 4, ahí estamos, bien, 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 es que Dios mío, no, es que protección 4, imagínense, y esto también, acá, ya me iba a decir por qué no funciona, y nada que era para acá, vamos a ponerlo, protección 3, pues porque no puedo subirle más, y vamos a repararlo, y también la espada, vamos a repararla, ¿cuánto me cobran? Me cobran 10 niveles, pero yo solo tengo 3, vamos a repararlo un poquito que tiene, y también tengo un pico de diamante, que porque también me han dicho que en los comentarios, es que si este pico, o mejor dicho, el martillo tiene fortuna, no funciona, solo funciona con el bloque que estoy rompiendo, con el único bloque que rompo, pero si rompo los otros 8 que se rompen con el martillo, no funciona el de fortuna, así que yo lo que voy a hacer es, agarré el pico de diamante, pues para encantarlo con fortuna, así que vamos a agarrar 30 niveles, y sirve para reparar la espada al máximo, y ya después vamos a equiparnos muchísimo mejor para la batalla, es que Dios mío, Dios mío, es que ya quiero enfrentarme al Wither, así que vamos a poner el pico de diamante, vamos a ponerle donde está, creo que era suerte, ¿no? o es, sí, sí, es suerte, es suerte, es suerte, vamos a poner suerte 3, o sea, suerte 3, vamos a poner eficiencia 2, y listo, con eso, y lo vamos a reparar, ¿por qué? porque sí, me acabé los 30 niveles, o sea, 30 niveles para un pico, y aún me falta ponerlo al máximo, está en el arco, me falta ponerlo al máximo, la espada, que me falta ponerle más cosas, por así decirlo, aspecto ignio, eeeh, irrompibilidad, no sé que sea estafa, la verdad, no estoy realmente seguro que sea estafa, pero me falta ponerle irrompibilidad y aspecto ignio, y bueno, antes de enfrentarnos al Wither, lo que quiero hacer es hacer unos pequeños crafteos, vamos a dejar la obsidiana por aquí, a ver si me deja, aquí estamos, 10 de obsidiana, y ahora sí, vamos a hacer algunos cuantos crafteos, que sería con los corazones colorados, que en los, que solo tengo 2, o sea, en todos los episodios que llevo, solo tengo 2 corazones, así que vamos a agarrar también diamantes, que necesitamos muchos diamantes, vamos a agarrar manzanas, que solo voy a necesitar 2 manzanas, y el primer crafteo es el siguiente, ponemos las manzanas en el medio, y a los lados ponemos diamante, y tenemos manzanas de diamante, no sé que, que encantamiento tengan las manzanas de diamante, porque ni siquiera las he comido, me dan ganas de comerme una, pero no me las voy a comer, porque son necesarias para el siguiente crafteo que quiero hacer, después necesitamos el siguiente, que sería Empty Canister, y este, este crafteo es con aluminio, necesitamos el aluminio ingot, y solo lo colocamos de esta manera, y nos da otro Epic Canister, no sé para qué, no sé qué significa Epic Canister, así que bueno, yo solo lo voy a hacer, y también necesitamos los Necrotic Bone, que para conseguir los Necrotic Bone, es necesario matar a Wither Skeleton, son los caballos oscuros, no, nada más los Wither Skeleton, los Wither Skeleton son los que te, te dan este hueso, y pues lo necesitamos bastante, pues para el siguiente crafteo, que el siguiente crafteo es el siguiente, colocamos el Necrotic Bone, colocamos esto, y la manzana, y los corazones colorados, y nos dan Red Head Canister, nos dan dos Red Head Canister, ¿para qué sirven esto? Nos sirven para subir más vida, nos dan más corazones, así que nosotros les vamos a picar aquí donde tengo la armadura, y vamos a colocar estos en este lugar, y como pueden notar, esperamos un cierto ratillo, y verán que los corazones cambian de color, pueden notar que un corazón está de color naranja, lo pueden notar, no sé si ustedes lo noten, pero yo sí lo estoy notando, que un corazón está en color naranja, ahí va el segundo corazón, y pues necesitamos más corazones colorados, pues para hacer más corazones, porque literalmente puedo hacer aquí, aquí puedo poner 10 corazones de estos, acá puedo poner otros 10, y acá otros 10, o sea, puedo poner más cosas, aquí puedo poner más cosas, no sé qué puedo poner, porque no sé realmente seguro, no sé cómo funciona el mod, pero bueno, ahí lo vamos a dejar, tenemos muchas más cosas, vamos a ir viendo qué más podemos hacer, vamos a agarrar un poquito más de comida, porque aquí tenemos comida de sobra, literalmente aquí agarramos filete, más filete, más filete, y más filete, aquí tenemos 32 filetes, y también pues vamos a ver qué otros dinosaurios nos pueden salir, con las cosas que conseguí, a ver, dónde dejé las reliquias, bueno, dónde dejé las cosas, los fósiles, o creo que no me dieron fósiles, creo que nada más me dieron tabla de piedra, ay Dios mío, que de eso me dieron tabla de piedra, así que bueno, vamos a ir dejando la tabla de piedra en esta posición, vamos a dejar la piedra, bueno, vamos a dejar esto, que la verdad es que literalmente, vamos a hacer crafteos con esto, porque no sé qué se hace con esto, lo voy a ver, a ver qué crafteos puedo hacer, vamos a ver, puedo hacer este y este, ok, vamos a hacer primero esos, es esta posición, ok, tenemos el bloque en Volunt, y tenemos este también, que es el bloque en Amphora, no sé qué sean estos, la verdad, a ver qué otros podemos hacer, aquí tenemos otros 3, este también, bueno, este es el mismo, este es el mismo, a ver, tenemos este que es una T, y tenemos el mismo que también es una T, a ver, vamos a ver, vamos a craftearlos antes de enfrentarnos al Wither, porque quiero ver cosas nuevas, y ahora con esto no se puede hacer absolutamente nada, o sea, ¿qué hago con esto? ¿Es una armadura o algo? Es que no sé, no, no es una armadura, si lo doy Cleaver Hedge, a ver, lo voy a hacer fuera de casa, lo voy a hacer fuera de casa, porque eso me da mala espina, no sé por qué me da un poquito de mala espina y no quiero, a ver, vamos a ponerlo, vamos a alejarnos un poquito, y vamos a activarlo aquí, a ver, es que a lo mejor, clic derecho, ojo, ojo, a ver, a ver, clic derecho, y, clic, WTF, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Y me quitaron uno? Aquí está, aquí está, WTF, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y mi dragón qué? No para de moverse, por favor, dragón, a ver, vamos a colocarlo aquí, este aquí, y este aquí, creo que este va arriba de este, creo que sí, ¿no? No sé, la verdad, no sé, aquí, y este acá arriba, si alguien sabe para qué sirve esto, por favor que me lo diga, porque la verdad, no tengo ni idea para qué sirven estas cosas, bloquean Fora, bloquean Volute, bloquean Kylix, Kylix, o sea, o nada más los tengo que colocar aquí, ¿ya? Pero es que no creo, no creo, a ver, vamos a poner esto arriba de esto, es que no me deja colocarla arriba, es que no me deja, no me deja colocarla, a ver, tú, zombie, por favor, no molestes, no molestes, zombie, no molestes, es que quiero ver cómo funciona esto, por Dios, cómo funciona esto, no sé para qué sirvan estos, a ver, a ver, a ver, a ver, es que qué más puedo hacer, es que no puedo hacer nada más, o sea, esto es todo lo que puedo hacer con esto, el Bloated Shard, no puedo hacer literalmente nada más, a ver, vamos a colocarlos aquí, y si alguien sabe de qué sirve esto, o sea, o qué puedo hacer con esas cosas, que me lo pongan en los comentarios, porque le doy click derecho y tampoco me sirve, tampoco puedo hacer nada con esto, no sé, no sé de qué mod sea ese, creo que es del, del fósil, pero no sé realmente seguro, porque es un mod bastante raro esto, el Bloated Shard, no sé, la verdad es, es algo muy, muy extraño, a ver, tenemos corazones dorados, que los corazones nos dan, nos dan vida, literalmente con los corazones, con estos corazones podemos regenerarnos la vida, así que nos viene súper bien, me están mandando mensajes, ahorita los respondo, y vamos a ver qué más podemos hacer, creo que esto sería todo, y ya nos enfrentaríamos al Wither Skeleton, o a dos Wither Boss, mejor dicho, porque Dios mío, Dios mío, este, esta va a ser una batalla épica, de eso estoy más que seguro, pero también tengo bloques de oro, que con esto puedo hacer una manzana dorada, una manzana súper chetada, o también, ojo, que también tengo que hacer esas espadas, también tengo que hacer esas espadas, que son acá bien fuertes, 17 de daño, o sea, Dios mío, 17 de daño esa espada, no sé si craftearlo en este momento, porque necesito 4 bloques de hierro, y creo que no tengo el hierro, a ver, a ver, 4 bloques de hierro, ojo, sí tengo, sí tengo, sí tengo, a ver, vamos a, vamos a hacer bloques de hierro, 4 bloques, creo que eran 4 bloques, uf, es que Dios mío, en este episodio estoy más entusiasmado que cualquier otro, a ver, a ver, ¿cómo era esto? ¿el bloque de hierro era esta o era la otra? creo que era esta, un bloque de oro y dos diamantes, ok, ok, un bloque de oro y dos diamantes, bueno, no sé por qué lo dije de esa manera, y eso que lo sé agarrando al revés, pero ¿qué tiene? creo que los diamantes iban en medio, los bloques de hierro alrededor y abajo del bloque de oro, y tenemos la Tyran Dragon, Dios mío, tenemos la Tyran Dragon, a ver, a ver, vamos a ver cómo es, vamos a ver cómo es, vaya, vaya espada más fea, de verdad, o sea, esta espada, esta espada es fea, ¡ojo! ¡no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que eso sí no me lo esperaba, que esto sí no me lo esperaba, ¡no lo escuché! ¡Les juro que no escuché al Creeper! ¡Ay, Dios mío! ¡Ojo! Que viene otro, que viene otro, no, tú no, tú no vas a explotar, ¡Ay, Dios mío! Que no tengo flechas, que no tengo flechas, a ver, tú te vienes... ¡No! Ahí estamos, ahí estamos, por eso, por eso, por eso tengo que dormir a las noches, por eso tengo que dormir a las noches, porque después vienen, vienen Creepers a explotarme la casa, y no quiero eso, no quiero eso, así que vamos a tapar esto, vamos, es que Dios mío, no me lo esperaba el Creeper, no me lo esperaba, y es que vaya espada, espada más fea que tengo, la verdad, esta espada es feísima, no sé, a mí no me gusta, a ver, ¿qué me falta aquí? Tenemos que poner esta losa, y vamos a dormir, vamos a dormir, y ya después nos enfrentamos al Wither, porque Dios mío, ¡Dios mío! ¡Vaya, vaya, vaya, son, vaya Creepers más raros, de verdad, o sea, me aparecen de la nada, me aparecen de la nada, y pues, o sea, termino muriendo, o termino explotando la casa, y yo no quiero que me explote la casa, así que, Dios mío, es que no entiendo por qué se me está lagando, desde que hice la espada, desde que hice esta espada, como que se me laga más, a ver, vamos a matar a este, y vamos a matar a este, ok, ahora sí, necesito madera, bueno, no, necesito tierra, necesito tierra, y también necesito vallas, para ocultar esta parte, que aquí no haya pasado nada, me falta una valla, y me falta, no, me faltan dos vallas, y me falta una puerta, ok, ok, necesito hacer el crafteo, lo siento muchos chicos, ya sé que ustedes quieren que me enfrente al Wither, pero es que en este momento, con lo que acaba de pasar, necesito primero a ver, más palos, necesito más palitos, y ahora sí, con esto tengo la valla, ok, un poquito de vallas, y con esto creo que era la puerta, ahora era al revés, creo que era al revés, a ver, vamos a hacer un poquito más de palos, ahí estamos, esto alrededor, esto aquí, y esto acá, sí, sí, ahí está, y tenemos la puerta, ahora sí, vamos a dejar las cosas, vamos a dejar esto, vamos a dejar los palos acá arriba, y ahora sí, vamos a colocar esta zona, antes de irme a enfrentar, a ver, esto aquí, y colocamos las vallas justo aquí, y ahora sí, vamos a colocar la antorcha aquí, y vamos a agarrar un poquito de tierra, necesito cuatro bloques de tierra, eso va a ser rápido chicos, lo siento mucho, si me, si este video dura más, lo siento mucho, pero es que quiero tener todo bien preparado, y el creeper fue una excepción, así que lo siento mucho, de verdad, vamos a tapar esta zona, ahí estamos, y ahora sí, ahora sí, con todo lo que tenemos, vamos a ir de una vez a enfrentarnos al Wither Boss, vamos a colocar la espada aquí, que queda súper bien, yo digo que queda bien, vamos a colocar la pólvora, la carne podrida, bueno, la carne podrida ya no me cabe, así que la vamos a colocar acá, y listo, vamos a colocar esto aquí, y esto aquí, y ya con esto, estamos más que listos, para enfrentarnos al Wither Boss, así que, vámonos de una vez a la cueva, y vamos a ver qué tan poderosos somos, con nuestra armadura protección cuatro, en cada una, buena excepción del casco, que es protección tres, ahora vamos a bajar, y vamos a quitarnos esta armadura, para bajar un poquito más deprisa, porque mientras que vaya planeando, no puedo hacer literalmente nada, y se me está leyendo un poco, eso me está molestando un poco, y espero que no se me lagué, cuando esté enfrentando a los dos Wither, pero lo bueno es que tengo corazones colorados, que esto viene súper bien, ahí tenemos un zombie, vamos a matar primero al zombie, a ver zombicito, usted te muere, ahí estamos muy bien, vamos a ponernos de una vez la armadura y ahora sí, más que listos, vamos a colocar de una vez la arena de alma, se me está se me sigue laggeando, y eso me está molestando de verdad, vamos a colocar uno aquí y del otro tal que aquí ahí estamos, vamos a colocar las cabezas, una aquí, otra aquí, una aquí, y otra aquí, ay yo mío ay yo mío, que se nos viene que se nos viene, una batalla épica, y ahora sí ahora sí chicos, ahora sí una ay yo mío, estoy nervioso, estoy un poquito nervioso y no tengo, no tengo flechas olvidé traerme las flechas, pero que tiene listos, una, dos tres, rápido, uno y dos corre, corre antes de que explote, corre antes de que explote ahí estamos, se están generando se están generando chicos, los Wither esperamos, esperamos, ahora sí eso explota, eso explota y vamos por ellos vamos por ellos, vamos por ellos vamos, vamos, ay yo mío, que miedo, que miedo que miedo, que miedo, que miedo oye, sus ojos dan miedo, sus ojos dan un poquito de miedo vamos, vamos, vamos dónde están, dónde están dónde están, dónde están se me pierden, se me pierden a ver, rápido, rápido, rápido ay yo mío, ay yo mío, que no sé qué está pasando aquí no sé qué está pasando aquí ojo, ojo, ojo eso petó, eso petó no me lo creo, no me lo creo el Minecraft petó esto definitivamente ay yo mío, qué está pasando ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No me digas que morí, no me digas que morí ¡Ay, Dios mío! No sé qué está pasando aquí No sé qué está pasando aquí, pero me tengo que ir Me tengo que comer un corazón, me tengo que comer un corazón Y a ver, él es el Wither, el Wither, el Wither Tú ven para acá, tú ven para acá, que están dos Que son dos, por Dios, que son dos Que no puedo contar dos dos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que uno va a morir, que uno va a morir ¡Que uno va a morir! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Que no sé qué No sé qué está pasando aquí, no veo nada, no veo nada Creo que uno acaba de morir Otra vez, otra vez, esto está petando, esto está petando Matamos a ese Wither, matamos a ese No, 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 tengo que comer, tengo que comer, tengo que comer Ahí estamos, ahí estamos, ahora sí, ahora sí Al combate, al combate, al combate, que casi me matan Que casi me matan los Wither Casi me matan los Wither, tú te vienes, tú te vienes Ahí estamos, ahí estamos Dos Wither Muertos, a ver, me tengo que comer otro corazón Me tengo que comer otro corazón antes de que me vaya Me meneando, a ver, a ver ¿Cómo estamos? 30 segundos de Wither 30 segundos de Wither, ay Dios mío, a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están las estrellas? ¿Dónde están las estrellas? ¿Dónde están las estrellas? Y esto está petando Ay Dios mío, que eso está petando, Dios mío Como que el Minecraft No soportó tanta intensidad Contra dos Wither, como que no lo resistió Hizo que petara un poco, pero que tiene Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene Ay Dios mío, ay Dios mío, está petando Está petando el juego, Dios mío Es que definitivamente está petando, Dios mío A ver, a ver, a ver Y el esqueleto, por Dios, ese esqueleto normal Ese esqueleto normal, tú ¿Tú qué traes? ¿Tú qué traes? A ver, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, que no sé qué está pasando aquí Que no sé qué está pasando aquí A ver, a ver Tú te me mueres Ojo que este Dios mío, es que les digo El Minecraft no aguantó No está aguantando nada Ya no está aguantando A ver, tú te mueres ya Tú te mueres, que ya me tienes harto Que ya me tienes harto, a ver Vamos a ver, vamos a iluminar esta zona Que literalmente no veo absolutamente nada Ay Dios mío Ay Dios mío, que esta zona Está más que jodida, de verdad Esta zona está más que jodida, Dios mío Es que vean, vean todo esto Vean todo esto, o sea Aquí consigo muchas cosas ¿De dónde salió la tierra aquí? ¿De dónde salió tierra? Que no recuerdo que había tierra aquí Ay Dios mío, ay Dios mío Es que literalmente Es que literalmente el Minecraft se está petando Literalmente el Minecraft no está aguantando nada Ya Ay Dios mío, que esta batalla Fue de las mejores que he tenido En la vida Eso sin duda, Dios mío Es que fue mejor Fue más épica que la de Contra el Ender Dragon Eso estoy más que seguro Vamos a picar algunas cositas de aquí No sé para qué las estoy picando Pero es que literalmente Pues, o sea, no sé No sé, no sé, no sé No sé Como que estoy intentando Que regrese el juego en sí Que estoy intentando Que regrese el juego Porque literalmente Como estuvo petando demasiado De hecho se puede Se puede notar Que está petando Sigue petando el juego Y es que literalmente El Minecraft no No soportó tanta Tanta intensidad O sea Pudo soportar al Al Ender Dragon Pero creo que no pudo soportar Al A dos Wither A la vez O sea, pudo haber soportado Tal vez un Wither Después lo mato Y después invoco A otro Wither Pero creo que no pudo soportar Pues a los dos Wither De una vez O sea, creo que no pudo soportar Y ya mi PC va a explotar De eso estoy seguro Así que Vamos a irnos a la superficie Y vamos a hacer Bueno, no Es que esto ya lo voy a dejar Hasta mañana Ya esto lo voy a dejar Para mañana La máquina Del tiempo Ya mañana Voy a hacer la máquina Del tiempo Con esto Con la estrella del inframundo Puedo hacer La máquina Del tiempo Aquí ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Mi mochila? Ah, que Que aquí tenía más cosas Que aquí tenía más cosas Y no me di cuenta ¿Pero qué rayos y esto? A ver ¿Tiene derecho? No hay nada Ok Tengo una Tengo una mochila extra No sé O sea, literalmente No sé por qué ¿Por qué Por qué aparece una mochila Aquí abajo? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Pero bueno Vámonos para arriba Y creo Que vamos haciendo Los crafteos Es que no sé Si hacer el crafteo De una vez ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me voy a esperar Hasta mañana Me voy a esperar Hasta mañana Para hacer La máquina Del tiempo Y si A ver si realmente Funciona la máquina Del tiempo Si funciona Dios mío Que me corono Que me corono Con la máquina Del tiempo ¿Y dónde está mi dragón? ¿Y dónde está Dragoncito? Por favor Dragón Ay, Dios mío Contigo Ay, Dios mío Ay, Dios mío No sé qué haces allá No sé qué haces allá A ver, tú ven Tú vente ¿Y qué es esto? Ah, es una mariposa Eso no ¿Y cómo me subí al dragón? ¿Y cómo me subí al dragón? Dios mío Discalade y clic derecho Me subí solo Me subí solo al dragón A ver, dragoncito Dragoncito Por favor Colóquese en esta posición Se me está petando Pero ¿qué tiene? Colóquese aquí Quédese ahí Por favor No se vaya a mover Es que se mueve Es que se mueve Como que cuando ve Que estoy volando Se mueve solito A ver, colóquese ahí Por favor No se vaya a ir Vamos a dejar esta armadura Que es que literalmente Está más o menos Un poquito jodida Las armaduras Y eso que me enfrenté No me enfrenté No me enfrenté tanto al Wither Pero bueno A ver, a ver Es que Dios mío Dios mío Es que ya tengo Todo lo necesario Para los siguientes episodios Tengo corazones dorados No me dejó ningún corazón colorado ¿Qué necesito? Corazones colorados O sea, ya se los he dicho Que necesito corazones colorados Y este Wither no me dejó Tengo un arco con poder Bueno, viene bien Vamos a ir fundiendo esto La mena de hierro Y vamos a dejar esto también Y creo que aquí Vamos a ir dejando Este episodio Porque fue un episodio Bastante épico Con muchos Con mucho O sea, petó literalmente El servidor Pero que tiene Yo soy feliz Así que bueno chicos Pues espero que les haya gustado Este video Si fue, asíle un me gusta Y si es primera vez Que ves uno de mis videos Si te gustó Suscríbete Es totalmente gratis No olvides compartir Este video con tus amigos Para que tal se vengan a conocer Y tampoco Te olvides de seguirme En mis redes sociales Que tendrán todo En la descripción Así que nada Me despido Muchísimas gracias por ver Este video Y nos vemos Hasta la próxima Adiós